Había que haber esa hermandad y esa química que hay entre los tres y nos juntamos el mes previo, nos juntamos a ensayar, viajábamos, íbamos a comer helados, asados, tomábamos vinos, cosas que se hacen entre hermanos y eso ayudó muchísimo a que el capítulo 1 se viera esa hermandad que hay, que te la pasa en la pantalla, ¿no? Pues sí, porque a final de cuentas están vendiendo una historia de hermanos. Tres hermanos que se enamoran de una mujer. Entonces, ya los conflictos vendrán después cuando llegue ella. Exacto. Pero los conflictos no los podía ver antes. Antes no, ¿no? La verdad que la relación de los tres fue única, seguimos siendo amigos, es fantástico. También la relación con ella, se nota que hubo amistad con Claudia. Sí, sí, la verdad que muy linda ella. Que no llegó así de impositiva ni nada. Y la madre, pues Dios la ampare. Amparo porque es una cabrona. Amparo de feliz. Espero que termine bien, pero si no, rogando por la cruz de su mamá. Pero va a ser una gran actuación. Esperemos grandes resultados. Por lo pronto, felicidades. Muchas gracias. Es un amor, te quiero mucho también, maestro. Te deseo siempre lo mejor. Yo creo que te deseamos éxito. Te deseamos que vengan los mejores proyectos. Tenemos aquí ya la prueba de que hay dos proyectos muy buenos. Que el que decidas, yo creo que va a ser de... Ahora sí, como dicen, ¿no? El que Dios te ponga en tus manos. Sí, lo que tenga que ser. Para mí, yo pregunté a mi agencia. Oye, ¿se juntan los dos? No, no se juntan. Hazlas dos. Entonces, yo me preparo para los dos. Hazlas dos. Quiero seguir creciendo en este país hermoso. Quiero seguir triunfando. No me la creo. Quiero seguir, seguir, seguir. Me falta muchísimo por aprender. Y gracias, gracias por recibirme. Para hacer una carrera joven como la que tú llevas, has hecho mucho. Mucho. Mucho, porque muchos han picado mucha piedra, mucho... Y vienen los mejores... Estoy en una edad y límite entre la juventud y ya la parte adulta, pero tengo cuatro años en México, casi cinco, y ya tengo cuatro protagónicos, cuatro novelas, tres protagónicos, y estoy feliz de seguir creciendo y que vengan más cosas para mí. Y eres mexicano. Y eres nuestro mexicano. Amo México. Te agradecemos el hecho de que hayas estado acompañándonos el día de hoy. Gracias. Te damos un aplauso, maestro, porque no podemos irnos a darle aplauso a Horacio Panchelli. Gracias. Y vean la novela que ya empieza. Y nos vamos a empezar la novela y no me la quiero perder. Vamos a ir allí, nos ejército nacional, maestro. ¿Qué vamos a comer? Pues ya que él anduvo por Polán con mucho tiempo. Lo vimos acá de ahí, ahí tiene su casa. ¿Dónde vamos? Vamos a ir allí, nos ejército nacional, enfrente del hospital español. Ahí estamos. Y vamos a ir al 2x1,5. ¿Qué le parece? Me encanta la idea. Los pasteles los ponemos toda la semana al 2x1,5. Exacto. Entonces, la rebanada de café al 3x1. ¿Rebanada de café? De pastel, de pastel, la rebanada de pastel al 3x1 con café gratis. Que digan, yo escuché a Horacio Panchelli platicando en el intermedio y se les da el... El 3x1 con café gratis. Sí, qué bueno. Y las flautas, ¿no me vas a dar algo? Ay, maestro, pues es que... Bueno, nada más porque a Horacio le encanta la comida mexicana. Sí. Vamos a poner las... Las flautas de... Ahogadas en salsa verde con yardas de cerveza. Uf. Al 2x1. En Plaza Las Américas. En Plaza Las Américas. Que está bien bonita. Y ya el maestro ya nos visitó por allá y... Volveré ahí, por allá. Y tiene que volver. Bueno, maestro, pues le agradecemos a Horacio Panchelli. Gracias. Y nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué le parece? Yo te traigo una visita de una mujer esplendorosa. No me diga porque ahorita nos enamoramos todos de las mujeres. Muy guapa. Muy guapa y simpática. Ay. Y española. Ahora nos tocó galán para las chicas. Y hoy lo conocimos para los señores. Y hoy lo conocimos para los señores. Maestro, pues muchas gracias. Este fue El Intermedio.